Vamos a ir tomando café, como les mencioné, vamos a estar ya a partir de este año también en Olicap Radio, luego en los horarios que vamos a estar transmitiendo desde ese lugar, pues les quiero presentar nada menos que a un gran artista, déjame ver si lo puedo pronunciar bien, tú eres Jefferson the Lion. Yes. Jefferson the Lion, so you speak English pretty well. Oh, yes. My English is kind of bad, but we can be practicing on this moment. Please get this one, right? Okay. No, you know, this is like. But this is good, you sound good. Oh, I, I, at least I try to speak a little bit, no, you know. So that's the best theme that you try, you know. Ajá, that's the most important theme. Most people never try, and that's the worst mistake, because when you never try, you never preach. That's the problem, ¿no? That's how it is. Yeah, but let's switch into Spanish, because I don't know if I want people that are listening and I don't understand in English, but. Eh, déjenme presentarles en este momento por estar mencionando a mi querido amigo Jefferson the Lion, que nos está acompañando de Estados Unidos de manera exclusiva aquí en el canal de Ritmo Latino Televisión para el programa de Tomando Café. Y me siento muy contento con el privilegio de tenerte aquí en este momento con nosotros en la transmisión. No, pues igual, mira, déjame decirte que para mí es un placer, un orgullo, de verdad, que ustedes me tengan abrigo las puertas aquí en su país, igual en su programa, aquí en Ritmo Latino, y nada, pues para mí es un placer estar aquí, como el nombre, a mí me alegra muchísimo. Vamos a sentarnos para platicar un ratito, vas a, en un momento vamos a, sí, escuchar un poco de tu música que tenemos en este momento el disco que estás promocionando en este momento. Platícanos sobre tu trayectoria, ¿cuándo iniciaste tus primeros pasos dentro de la música? Pues bueno, mira, Jefferson de Lion, comenzamos en, primero en la preparatoria, en la escuela comenzamos ya los primeros pasos, aunque siempre ya los de chamaquitos los traíamos, ¿no? Pero así es, comenzamos en la preparatoria con un grupo pop, los queríamos conversar como algo por vano, ajá, y los llamamos bispo, y con ellos comenzamos ahí, yo componía, hacía algunos arreglos en la, lo que era, en las poses también, y luego ya graduándome de la, de la preparatoria, se me da la oportunidad de conocer una gente linda que hoy día yo, ellos son mi familia, también son mis hermanos, y me hicieron el acercamiento para participar en una agrupación cual llamamos Cone Sound, que éramos cuatro integrantes, y éramos tres integrantes de Angola, África, y mi persona, soy Daniel, el único latino importante era el nombre Cone Sound Portuguesa.